Suscríbete y activa todas las notificaciones. Coque, Muñiz va aventaneando y defiende a Raquel Vigorra de acusaciones. El cantante aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para dar su punto de vista. Con motivo de ir a promocionar el concierto que dará el próximo 28 de junio en el Auditorio Nacional, Coque, Muñiz aprovechó el espacio para defender a Raquel Vigorra, asegurando que ella no vendió información sobre sus adicciones. Puedo tocar el tema. El otro día oí que podía ser Raquel, pero yo no creo, voy a decirte algo personalmente, conmigo Raquel Vigorra es una amiga que yo quiero mucho todavía, le tengo mucho amor, porque lo que yo recibí de ella de trabajo, son cosas buenas, fue muy amable. Jorge Muñiz está seguro que ella sería incapaz de hablar mal de él, pues es una persona a la que aprecia mucho. No quiero ponerme en el lugar de nadie, porque no soy ni perfecto, ni una persona como para dar clases de moral, pero yo le tengo y le tendré, igual que a ti, Bizonjo, voy a servirle. Yo estoy casi seguro de que no fue ella la que obtuvo un comentario mío porque se ve el dolo de otro tipo de personas, y hasta aquí me quedo, comentó. Además, el cantante dio algunos consejos a Daniel Bizonjo tras la supuesta traición de la cubana. Yo creo que lo que sucede cuando hay algo tan grande, aquí, el muñeco, se está dando cuenta de su popularidad, te imaginabas que te conocían, pero ahora te das cuenta de la dimensión y ahora, vas a valorar más, te vas a dar cuenta de muchas cosas porque no solo eres el conductor de un programa, si no ya pasaste al lado de los artistas, así que bienvenido al club, Opino. Suscríbete y activa la campanita, para más vídeos.